Ay, ay, me enamoré muy fácil Pero eso de estar contigo lo veo difícil No te voy a llevar al cielo, te voy a llevar un perreo Revalvea, adiós, y si la verdad veo Pues nos vamos pa' mi casa a calentar la cama Que esta noche la voy a recordar Toda la mañana y toda la semana Y si te mal dan las ganas Yo te pasaré a buscar para cambiarte esa cara Pero eso no es de pana Nos vamos pa' mi casa y solo por la night Con la luz, elé, pa' que te luzca más la night No quiero enamorarte, nena, no te confundas Somos panitas solo pa' que lo entendas Te prometo no me voy a enredar Al contrario, te voy a hacer volar Sexo, marihuana y nada más, nada más, nada más Podemos fumar al despertar Y después te tienes que mirar Lo importante es que si no tienes nada Pues nos vamos pa' mi casa a calentar la cama Que esta noche la voy a recordar Toda la mañana y toda la semana Y si te mal dan las ganas Yo te pasaré a buscar para cambiarte esa cara Pero solo de pana Me enamoré muy fácil Pero eso de estar contigo lo veo difícil No te voy a llevar al cielo Te voy a llevar un perreo Ven pa' el viajeo Y si la te tardeo Pues nos vamos pa' mi casa a calentar la cama Que esta noche la voy a recordar Toda la mañana y toda la semana Y si te mal dan las ganas Yo te pasaré a buscar para cambiarte esa cara Pero solo de pana Ey, 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 ey No, no Esto solo de pana Y si te mal dan las ganas Ey, ey Estoy solo de pana Baby, yo sé muy bien quién eres Y también sé que es lo que tú quieres Quiero que sepas no voy a rendirme Quiero que veas como que la nota suba Y que los dos flotemos juntos en esa nube Ey Nena, tú me gustas Desde hace tiempo quería decirlo Y si es que no resulta Los dos nos vamos pa' la tumba Nena, tú me gustas Desde hace tiempo quería decirlo Y si es que no resulta Los dos nos vamos pa' la tumba Ey Y cuando quieras me acuesto en tus brazos Sé muy bien que seguiste mis pasos Revolvimos bien las cartas de este manso Pa' que no haya forma de repetir el fracaso En la noche nos piramos donde quieras tú Lo mío más real que todos los del club No sabía que era mi luz Solo sabía que era frío con mi luz Quiero que sepas no voy a rendirme Quiero que veas como que la nota sube Y que los dos flotemos juntos en esa nube Ey Nena, tú me gustas Desde hace tiempo quería decirlo Y si es que no resulta Los dos nos vamos pa' la tumba Ey Nena, tú me gustas Ey Desde hace tiempo quería decirlo Y si es que no resulta Los dos nos vamos pa' la tumba Ey Nena, tú me gustas Nena, tú me gustas Ey Ey Miénteme y dime quién me quieres Antes de que yo me muere Viva dentro de un igloo A mí me encantaría que se fueran Y que solo estuviera alguien que sea como tú Pero estoy perdido de antes Solo preocupado de ese buen cantante ¿Te acuerdas lo que hablamos de antes? Nos caímos y quedamos sin aguante Yo por los dos me puse en los guantes Pa' limpiar la mierda y salir adelante Tú sabes que yo no soy un falsante Falsos son tus sentimientos poco relevantes Miénteme y dime que me quieres como nadie Siéntate conmigo y compartamos vibras como nadie Como nadie, baby Miénteme y dime que me quieres como nadie Como nadie, baby Como nadie, baby Siéntate conmigo y compartamos vibras como nadie Nadie, baby Como 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 nadie, baby Tú sabes todo lo que me ha costado Separarme de lo que yo siempre quise para mí Pero cada vez más En el estudio que me encuentro Escribiendo canciones para ti Como nadie, baby Yo no sé qué había pasado Solo sé que estoy cegado Porque me daba consejos pero se daba la vuelta solo pa' mirar pa'l lado Yo no sé qué no ha pasado Baby, aún no te he olvidado Solo miénteme porque, bebé, después de esto me voy a quedar callao Miénteme y dime que me quieres antes de que yo me muere viva dentro de mi Tú A mí me encantaría que se fueran y que solo estuviera alguien que sea como tú Pero te perdí de antes Solo preocupado de ser fantastante ¿Te acuerdas lo que hablamos de nantes? Nos caímos y quedamos sin aguante Yo por los dos me puse los guantes Para limpiar la mierda y salir adelante Tú sabes que yo no soy un farsante Farsos son tus sentimientos poco relevantes Miénteme y dime que me quieres como nadie Como nadie, baby Siéntate conmigo y compartamos vibras como nadie Como nadie, baby Miénteme y dime que me quieres como nadie Ey, ey, yeah Siéntate conmigo y compartamos vibras como nadie Nadie, eh, eh Como nadie, baby Ey, ey, yeah Como nadie, baby Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh